En las últimas horas se conoció la salida de la ingeniera civil Rosalía Solórzano de la Secretaría de Infraestructura, sin confirmarse aún si ocupará otro cargo en el gobierno distrital o si definitivamente no va más en la nómina oficial. Como su reemplazo se anuncia al arquitecto Óscar Contreras, quien se desempeña como director de la Oficina de Autopavimentación y ha sido el funcionario que ha tenido a su cargo el cuidado y mantenimiento de la malla vial de la ciudad, de lo que va corrido en la actual administración. De la saliente Secretaría de Infraestructura puede decirse que deja pendiente un tema muy sensible para la movilidad en el nororiente y suroriente de la ciudad, como es la terminación del puente de Pozo 7. Como quiera que un tribunal desentrabó todo lo concerniente a la obra de Distrito Malecón, la principal apuesta de este gobierno se especula que la ingeniera Solórzano asuma la responsabilidad de sacar adelante esta obra.